¿Te gustaría conseguir habilidades geniales o controlar robots con la mente? No te preocupes, Cielo. Estoy bien y la intervención salió bien. Ahora solo hace falta conseguir una inyección de polímero para convertirse en el humano del mañana. Hay un hombre en las instalaciones. Está armado y está equipado con un guante experimental de polímero. No tenemos ninguna posibilidad. Forma parte de el colectivo y adquiere verdaderos superpoderes. Soldado, ¿me oyes? ¿Estás bien? Estoy bien. Levántate. ¿Quieres aprender chino en cinco minutos? ¿O tal vez un doctorado en física cuántica en solo una hora? Con el lanzamiento de el colectivo 2.0, todo esto está a tu alcance. Llegaremos en breve a su destino en 11 minutos y 47 minutos. ¡Ya basta! ¡Cállate! ¿Por qué coño debería creerlos? Tenemos 30 segundos, vamos. ¿30 segundos? ¿Para qué? ¡Para estar bien jodidos! ¡Muévete! ¿Qué cojones está pasando? Los robots están fuera de control. ¡Nos están matando a todos! Sabemos quién está detrás de esto. Tienes que acabar con esta pesadilla ya. La humanidad está condenada a la esclavitud eterna. En dos días será imparable. No le creas. Yo no sé a quién creer. Tienes dos días, hijo. No me falles. Y no olviden de hacer esto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.